La Comisión de Turismo y Deporte 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 Cuando existía la Comisión de Turismo y Deporte Y lo que entendemos que es la Comisión de Turismo y Deporte Y lo que entendemos que el Deporte puede ser un instrumento maravilloso para el desarrollo social de un pueblo Bueno, ellos no le dan ningún interés por eso hacen lo que hacen Y después están las discusiones eternas que tienen que ver con cómo piensan y cómo se manejan en este tema de la educación La presencialidad segura La presencialidad segura, la falta de interés de ellos Que eso se lleve adelante hipócritamente haciéndose lo que se preocupan por la educación Cuando todos los años redujeron el presupuesto de educación para la ciudad Con lo que eso implica porque desgraciadamente se nos siguen muriendo docentes Producto de que hay una gran probabilidad que se hayan contagiado en las escuelas Cuánto se podría haber esperado para que se vacunaran Para que cambiara un poco este presente tan tremendo con la cantidad de contagios Claudio, ¿cómo estás? Alejandro ¿Cómo estás? Bien, te quería preguntar En estos últimos días se estuvo juntando firmas Se estuvo haciendo encuentros para juntar firmas y presentar Para que sea tratado el proyecto que hace un parque público en Costa Sarguero Y que ponerle, digo, Armando Maradona También estamos en el tema este Y quería preguntarte cómo es esto Si has podido firmar y si estás participando Y cómo ves la iniciativa Porque el objetivo es lograr la cantidad de firmas suficientes Para que sea una iniciativa popular y que tenga que ser tratada Sí, ya se consiguieron las firmas Que hacen que el mismo gobierno de la ciudad publicite esto Y que, bueno, la gente esté informada y interiorizada Para quien lo quiera pueda firmar Hoy justamente fue un día Yo hice un recorrido por varias mesas que puso nuestro partido Colina Se puso en varios lugares Y la gente pasa Se acerca, firma Yo creo que rápidamente se va a llegar a esa cantidad de firmas Que se necesitan para que sea tratado Vuelto a tratar en la legislatura Por más que por el momento Hay un fallo judicial Que se lo están pidiendo Pero sabemos que la justicia de la ciudad de Buenos Aires Poco tiene de justicia Cuando se tocan temas relacionados con Bueno, algún interés Que le afecte al gobierno en la ciudad Bien, y si te hago una consulta Respecto a eso ¿Tenés idea de cuántas firmas faltarán? ¿O cuál será el programa? Creo que estaban faltando Es decir, creo que están faltando No sé si 10.000 o 15.000 Que creemos que muy pronto la lograremos Porque hay un gran interés de la gente en firmar Y en estos días cuando podamos Bueno, vamos a difundir los lugares donde se juntan Así que, bueno Mucha gente que conozco también se quiere acercar Sería muy bueno Sí, hay un mapa La semana que viene Hemos decidido ahí los legisladores Que estemos en la esquina de Perú Y Avenida de Mayo Un día cada uno Para que la gente firme De 11 a 15 Y después ya en la capital federal Hay un mapa interactivo Donde muestra Donde hay mesas Bueno, de todos los que Queremos que se dejen hacer negocios Con las tierras públicas Se dejen de construir edificios para ricos Y que se transformen Más áreas verdes Para el disfrute de todo Claudio Vamos a compartir el mapa interactivo En la página de Noti12 El amor es más fuerte Para que Por Facebook La página de Facebook Noti12 El amor es más fuerte Para que todos los ciudadanos Que estén interesados Puedan conocer ese detalle Pero quería hacerte una Hablando de la ciudad Y de sus calles De sus sitios Cambiar un poquito el eje Porque vos hace Unos pocos días Bueno, llevaste a cabo Un proyecto de ley Que era de enorme importancia Simbólica para nuestra ciudad Como es el ponerle el nombre René Eppelbaum A una arteria de nuestra ciudad Sí, esto fue algo Que se intentó Hace un tiempo atrás Lo intentó un legislador No lo pudo hacer Después en el año 2007 Lo intentó Gabriel Fuchs Otro legislador Y no lo pudo lograr Y bueno Nosotros el año pasado Lo presentamos el proyecto Hicimos mucha fuerza Para que A ver Los otros dos legisladores Querían cambiar el nombre De Gustavo Martínez Subiría Un escritor del siglo pasado Muy antisemita Con unos libros De clara orientación nazi Podríamos decirle Y a nosotros nos pareció Que era muy importante Bueno Tratar de que esta persona No esté más En una arteria De la ciudad de Buenos Aires Y que aparte Lo reemplace Alguien que Tenga que ver Con el diálogo Con la lucha De los pueblos Por mejorar La calidad de vida Y los derechos humanos Entonces Recordamos que René Eppelbaum Eppelbaum Es una de las fundadoras De Madres de Plaza de Mayo Y además Del movimiento judío Por los derechos humanos Exacto Entonces Nos parecía Que era Alguien que merecía Estar en una arteria Y reemplazar En forma simbólica Y contundente Por lo que significaba Por suerte Tuvimos esta vez El acompañamiento Era muy difícil También pienso Que Por más que se hubiera Un opuesto Desde la ciudad De Buenos Aires El oficialismo En otros años Este año Le iba a ser Muy costoso Y terminó Votándose Y eso Ha sido Un avance Sin ningún lugar A duda En esta lucha De memoria Verdad y justicia Claudio Para ir cerrando Ya la nota Vos sabés Los tiempos De la radio Precisamente Hablaste Del oficialismo De la ciudad Que Son las fuerzas Precisamente Opositoras Al gobierno nacional Y me reto otra vez Al tema De elecciones Estamos En un año Electoral ¿Cómo ves La perspectiva Electoral En la ciudad? Yo Estoy Ilusionado Que El votante De la ciudad De Buenos Aires Pueda Acompañar De una manera Más Concreta Más Más Profunda La propuesta Del frente De todos Ha quedado Demostrado Que En este tiempo De pandemia Cómo hemos tratado De defender A la vida Hemos tratado De defender El trabajo O el ingreso De las familias Con Con El ATP Con el IFE Con diferentes Programas Que El gobierno Nacional Puso En el Bolsillo De las Empresas Y de la gente Para que Producto De la pandemia Que ha hecho Estragos En el mundo Bueno Nuestra gente No sea Tan Tremendo En comparación A la nada Que ha hecho El gobierno De la RETA La RETA No puso Apoyos Económicos No acompañó A los Trabajadores Tal vez Irónicamente Tal vez Para que no pagaran El impuesto A las ganancias Cuando ganancias No se producía Porque no existiera Se podía Trabajar Bueno Ojalá Acompañe Y haga Que En la Legislatura No haya Esta correlación De fuerzas Que hay hoy Donde hay una Gran mayoría De Juntos por el Cambio Y que nos Hace muy Difícil A los Legisladores De otras Ideas Políticas Poder llevar Adelante Soluciones Para nuestra Gente Y que sea El paso Para que en el 2023 Se termine Ya después De 16 años Gobiernos Neoliberales Como han sido El de La RETA Y el de MAC Muchísimas Gracias Claudio Morres Y bueno Vamos a seguir Este tema De cerca Y bueno Te volveremos A convocar Por los temas De la ciudad Un abrazo Grande Un saludo A todos Y a todas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo